Hola, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente para nosotros y grato placer de poder conversar con usted para conocer sobre esta campaña que están llevando a cabo a beneficio de ANIN CONIN. Y la escuchamos porque queremos saber de qué se trata esta campaña. Bueno, esta campaña surge en Mendoza, en CEDE Central. Nos invitaron a formar parte también con una alumna que ha sido estudiante acá de la delegación de la licenciatura. Y bueno, está cursando actualmente acá en San Rafael, pero en Mendoza, digamos. Por la virtualidad está cursando acá en San Rafael. Y bueno, estamos organizando con ella toda la movida. Bueno, la campaña se trata de recolectar arroz y lenteja, ya que aportan nutrientes tan necesarios también para pasar el invierno. Y entregárselos a ANIN, acá en San Rafael, ya que con eso ellos hacen bolsones con otros alimentos más. Que se los entregan a las familias que son parte del programa. Así que, bueno, la verdad que se nos ocurrió en esta oportunidad hacer la colecta para entregárselos a ellos. Perfecto. Solamente la campaña consiste en recolectar arroz y lentejas. Sí, y se nos ocurrió también la posibilidad de que hemos puesto una cuenta bancaria para que realicen transferencias si no quieren acercarse por el tema de la pandemia, si no quieren salir de sus casas y quieren colaborar. Una cuenta para que, bueno, hagan la transferencia y cuando termine el día 30 de junio la colecta, se comprará arroz, lentejas, lo que no haya sido donado, o en partes iguales compraremos para entregar todo junto. Bien, la campaña a beneficio, repetimos, de ANIN, CONIN, San Rafael, se extiende hasta el 30 de junio del presente año. Perfecto. Quienes puedan y quieran colaborar con esta campaña, con esta linda iniciativa, ¿dónde deben acercar las donaciones, Gisela? Las estamos recibiendo en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Delegación acá San Rafael, en la calle Bernardo Virigoyen, 343. De 9 de la mañana a 21 horas. Bien, y como decíamos recién, que usted lo resaltaba, quienes no puedan salir de casa tienen esta opción, estamos mostrando en estos momentos en pantalla el número de cuenta que usted hacía mención, ¿verdad?, para hacer la donación de dinero en efectivo, que luego con lo recaudado se destinará a la compra de arroz y lentejas. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Cuándo comenzó esta campaña? Nosotros acá en San Rafael comenzamos el día 17. ¿Del presente mes? Sí, sí, de este mes. Bien, entonces hay tiempo de participar y de colaborar hasta el 30. Exactamente. Bien, ¿algo más que usted quiera agregar con relación a esta campaña, Gisela? No, quería agradecer la colaboración que hemos ido recibiendo estos días, agradecer a los que vayan a colaborar y se sumen con nosotros, y comentarles que ANIM lucha contra la desnutrición infantil, especialmente a temprana edad, promoviendo el óptimo crecimiento y el desarrollo integral de los niños, que es con el futuro de nuestra comunidad y de nuestra patria. Y nosotros como universidad pública queremos devolver un poquito de lo que hemos recibido de la comunidad, así que esta es, qué mejor que hacerlo a través de los niños. Exacto. Gracias por conversar con nosotros y contarnos detalles de la campaña. Felicitaciones por esta iniciativa y ojalá logren recaudar lo mencionado. Bueno, muchísimas gracias y gracias por darnos este espacio. Hasta pronto. Gracias. Estábamos conversando con Gisela Vallejos. Ella es docente e integrante de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Económicas, Delegación San Rafael, y nos brindó detalles sobre la campaña que están llevando a cabo a beneficio de ANIM CONIN. Recuerden que consiste en recolectar arroz y lentejas. Ustedes están invitados a formar parte de esta campaña. Ese granito de arena que podamos aportar a todos para ellos es muy importante.